informados estamos preparados porque saber cómo estar prevenidos es importante bueno con mucha satisfacción presentamos en los estudios de RPP al gerente de medios informativos del grupo RPP Jorge Heine y junto a él nada menos que la gerenta de asuntos corporativos y responsabilidad social del pacífico seguros puesto que juntos están presentando y nos van a dar detalles una campaña que tiene que ver con escasa conciencia que los peruanos tenemos de la necesidad de prevenir porque vivimos en un país altamente vulnerable buenos días buenos días buenos días buenos días Melisa buenos días en qué consiste Jorge Heine esta campaña bueno esta es una campaña conjunta Fernando que estamos haciendo el grupo RPP con pacífico seguros tiene que ver con algo que si repasamos lo que nos ocurre cada año en el Perú cuando empezamos a tener las emergencias por ejemplo ahora estamos con los huaicos no en general en el Perú todos somos muy solidarios la gente colabora muchísimo ante las emergencias ante las catástrofes ya que se hace un sismo los huaicos o inundaciones sin embargo lo que verdaderamente creemos que que debemos trabajar y generar mucha más conciencia y sobre todo acciones es en las políticas de prevención porque si nuestra sociedad y todo el país estuviera formado y entrenado en ser en prevenir este tipo de situaciones tendríamos muchos muchos menos impactos tanto en daños y sobre todo en el costo de vidas y de pérdida de vidas que suelen generar estas emergencias y como nuestro compromiso como grupo RPP es promover el progreso de los peruanos la verdad que encontramos en este trabajo junto con Melissa y con todo pacífico seguros una gran oportunidad de utilizar nuestro medio nuestro alcance nacional como radio como televisión con nuestra página web o sea con millones de personas que se conectan fórmulas y recomendaciones bien concretas y bien activas para ir internalizando para precisamente evitar las consecuencias que suelen tener estas tragedias en el país hay algunas este tragedias que son un poco difíciles de prevenir prever sobre todo un terremoto no hay un tsunami y hay otras que no un incendio por ejemplo acabamos de ver un incendio en jesús maría que ha cobrado la vida de una persona ya destruido la casa de muchos más y las personas no son conscientes salvo los casos estrictos de necesidad que la madre tiene que dejar a los chicos que siempre es una tristeza con una velita que eso es un tema de extrema pobreza hay otros casos en los que efectivamente si se pueden tomar medidas para que eso eso no ocurra qué tipo de recomendaciones se van a transmitir en una campaña como esta hola buenos días si somos muy muy contentos con con esta campaña porque además consolido una alianza que nosotros veníamos ya construyendo orgánicamente con con rpp desde el fen 2017 el fenómeno del niño costero en el que orgánicamente nos juntamos porque teníamos un mismo propósito y ahora como bien dice jorge pensamos en no sólo activarnos valga la ronda hacia reactivamente ante una crisis sino promover una cultura de prevención y lo que comentas patricia es es muy cierto hay cosas que se pueden hacer y por eso un poco el foco lo que queremos aplicar es un tema muy muy utilitario dar consejos que efectivamente se puedan aplicar en el día a día en el caso de incendios por ejemplo sabemos las cuestiones más extremas sabemos que en situaciones extremas una vela en un ambiente no seguro puede generar un incendio pero de repente no somos conscientes de que en pequeños negocios en conglomerados una soldadura un trabajo soldadura sin protección nosotros hemos identificado en pacífico una de las principales causas de incendio en mercados y conglomerados y son cuestiones que son muy fáciles de prevenir si es que alguien es consciente de ello y si es que alguien se lo se lo explica y se lo se lo enseña entonces me imagino que una conexión eléctrica medio clandestina jalar el cable de un cuarto a otro así de manera artesanal te puede salir carísimo sí total totalmente exacto a veces lo hacemos más por por estos por hacer más práctico por hacerlo más rápido pero no medimos las consecuencias de lo que esto puede generar en nosotros y nosotros estamos convencidos de que una cultura de prevención una sociedad que genera una cultura prevención es una una sociedad menos vulnerable más segura no recién cuando mencionabas patricia el caso de los incendios en el año 2018 si las estadísticas dicen que entre lima y callao se registraron casi seis mil incendios y si vamos a nivel nacional y vemos todo el perú durante el año 2018 se registraron más de doce mil doscientos incendios y se me ocurrió buscar comparaciones internacionales porque claro muchas veces nos hacemos referencia y nos comparamos con nosotros mismos y me fui a buscar estadísticas de la ciudad de quito en la capital del ecuador y encontré que son datos del dos mil diecisiete cuantos yo digo aquí tenemos más de cinco mil incendios entre está bien lima y que callao que son exactamente es muy grande pero por ejemplo la ciudad de quito en el año dos mil diecisiete registró ochocientos setenta incendios o sea uno ve que toda la ciudad este registra una tasa de incendios que no es muy grande y esto tiene mucho que ver precisamente con el tema de la prevención lo que hacía solución recién porque si bien es cierto que las catástrofes como los sismos los tsunamis o las inundaciones no las podemos prevenir muchos de estos accidentes sobre todo por ejemplo el caso de incendios o cómo reaccionar ante un sismo eso sí es claramente prevención y se puede comprobar claramente que en países de altos niveles sísmicos o sea en el perú hemos tenido creo que 129 sismos en lo que va del año no pero por suerte ninguno ha ocurrido en un centro urbano pero nosotros tenemos nuestra nuestros vecinos acá nuestros hermanos chilenos que viven con sismos de siete grados en pleno santiago y que el impacto que tiene y eso tiene que ver porque hay un trabajo ya de mucho trabajo de prevención y de entrenamiento y de educación que va desde el sector público el sector privado y la toma de conciencia y eso es lo que queremos promover sí y sobre todo eso es un punto bien importante porque si bien efectivamente el estado juega un rol importantísimo las instituciones juegan un rol importantísimo el sector privado tenemos también una responsabilidad ahí es importante que el ciudadano entienda que también tiene un rol en la prevención de desastres y no sólo en la parte reactiva sino en poder saber cómo enfrentar uno de los que van a suceder eventualmente como un sismo como lluvias y huaicos que vivimos actualmente que son muy trágicos pero también cómo poder evitar otros que son fácilmente prevenibles entonces empoderar al ciudadano en su rol de prevención es claro. ¿Cómo se va a ver o cómo se va a escuchar esta campaña en RPP? Lo vamos a estar distribuyendo a través de todas nuestras plataformas vamos a ver avisos por supuesto o sea vamos a verlo en televisión vamos a verlo en radio y vamos a tener notas publicadas en nuestra plataforma web y utilizar también obviamente las redes sociales que es donde muchísimas millones de personas están conectados y ahí van a estar recibiendo mensajes. De manera que ya sabemos informados estamos preparados campaña de RPP con seguros representados acá por Melisa García muchísimas gracias por su presencia y bueno colaboraremos con esta campaña porque estamos con una generación de peruanos que han vivido y nacido bajo silencio sísmico. Exacto. Mal acostumbrado. Exacto. Muchas gracias Jorge Healy y Melisa García. Nueve en punto titulares de la hora y regresamos a Presón de Noticias. Informados estamos preparados. Esta es una campaña de Pacífico Seguros y RTP.